Bueno, ahorita se envolté este, este otro Vamos con este otro Voy a tratar de grabar, pero no sé si Y aquí está otro también Voy a grabar este es definitivamente lo que es la cola no le salió, esta es la colita esta parte de la colita esta parte de la colita cuesta mucho no se si pueden ver como lo llevo no se si se ven no se si 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 si no se si si Nos vemos para el próximo amigos